Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua, con Néstor Salguera y César Vargas. Temas en el Evangelio de Juan. Lección número 6 para el sábado 9 de noviembre de 2024. Más testimonios acerca de Jesús. César Vargas. Amén. ¿Cómo ha estado, César? Bien, gracias a Dios. Contento con el Señor, Néstor, por esta nueva oportunidad de comenzar esta clase. Así es. Queremos, César, saludar de manera muy especial a todos los que estuvieron en el Congreso ayer en Chinandega, ¿verdad? Hablando de los líderes, de los ancianos, hubo unas fiestas muy buenas, ¿verdad? Así es. Aquí en nuestro colegio se reunió toda la zona de Occidente. Ajá. Ancianos y líderes, como tú decías, dirigidos por la administración de la UCAS y también de Aminoró. Bueno, estuvo el presidente de nuestra misión noroccidental, el pastor Roberto Dávila, estuvo también el pastor Argelio García, el pastor de Escuela Sabástica, creo que es verdad, el pastor Bonilla, Edi Bonilla. Edi Bonilla. Y también el pastor Ricardo Marín. El pastor Ricardo Marín. De la Unión Centroamericana Sur. Así es. Y el gusto de ver a nuestros hermanos de León y de Malpaisillo, ahí encontramos, me dio gusto ver a nuestro hermano Rafael y a su esposa Nubio, Néstor, de Iglesia Alfa y Omega, al hermano Pedro Joaquín, como decía, un veterano de guerra, un señor de la iglesia. Un pionero de la iglesia. Allá está todavía. Y a los hermanos de Malpaisillo, a Mercedita, a su hermana María y a toda la compañía allá. Qué bueno. Es bueno cuando nos reunimos, nos reencontramos también. También hay un calor de hermanos, ¿verdad? Eso es bueno. Así que un saludo a todos, ¿verdad? Hubo una certificación también de los maestros de Escuela Sabática. Todos ahí con su certificado. Gloria a Dios porque pasamos ese curso, ¿verdad? De Escuela Sabática. Eso no termina ahí. Va a continuar todavía. Y que no quede solamente en los cartones. Así es. Es que ese conocimiento hay que echarlo a andar para que la Escuela Sabática sea ese motor de la iglesia. Así es. Bueno, César, y hablando de la Escuela Sabática, recordemos que estamos estudiando también. El libro Consejo sobre la obra de la Escuela Sabática de Elena G. De Guay y el consejo para este día, César, lo encontramos en la página 18. Dice de la siguiente manera. Los maestros de Escuela Sabática han de orar por y con los niños y jóvenes para que puedan ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay que enseñar a los jóvenes su responsabilidad ante Dios y ayudarlos a entender qué espera Jesús de ello. Ejercen toda influencia que sea posible para interesarlos en la Escritura. Trabajen por sus almas para que los jóvenes lleguen a ser obreros consagrados que dediquen sus talentos para dar a conocer a otros lo que ellos ya conocen. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que como líderes, como maestros de Escuela Sabática, como directores, tenemos una responsabilidad, César, directa con los jóvenes y niños. Hay que enseñarles por preceptos, por ejemplo. Así es. También recordemos que ellos son nuestros sucesores en la obra y debemos prepararnos para este momento. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces a nuestra lección número 6. Recuerden que estamos estudiando el temas del libro de Juan, temas en el Evangelio de Juan, que ha estado muy buenísimo, ¿verdad? Así es. Maravilloso este libro. Así que vamos a orar y entonces pasaremos a nuestra lección. Voy a orar. Señor, querido Dios y Padre amado, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí otra vez. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento, la sabiduría, Señor. Por favor, te pedimos que suplas nuestras necesidades. Te pedimos desde ya por las personas que están conectadas viendo este programa. Bendíceles, oh Dios. Ayúdales, Señor, que ellos puedan verte a ti, oh Dios, y que ellos puedan siempre fijar la vista en ti para que ellos puedan perseverar. Para que ellos puedan, Señor, seguir adelante dependiendo de ti. Sabemos que estamos en un mundo donde hay muchas circunstancias difíciles, situaciones difíciles, pero también reconocemos que tú estás con nosotros. Y por eso, Padre, pedimos tu presencia en nuestras vidas, especialmente en la vida de nuestros hijos. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Lección número 6 para el 9 de noviembre del 2024, César. Sí, más testimonios acerca de Jesús. El texto bíblico lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Amén. Qué tremendo este versículo, porque aquí habla cuando Él va a ser, ¿verdad? Crucificado. Sí, y ahí vamos a ver, porque me gusta la parte, a todos atraeré a mí. Es decir, que habrá a cesar un grupo que aceptará ese sacrificio que Jesús hace, ¿verdad? Dice el comentario, Jesús no solo se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo, de quién era, de quién lo envió o de su procedencia. También lo mostró, y lo hemos visto en las lecciones anteriores. Sí. Lo mostró, dice, quién era mediante los milagros y las señales que realizó. Incluso en San Juan 7.30, yendo en la multitud, dice, cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más señales que este hombre? O sea, este hombre debe ser el Cristo, ¿no? Por las señales que hace. Sí. Pero a medida que el drama continúa, comienza una división entre la gente. Cuando Jesús comienza a hacer milagros, a manifestar quién es, se va polarizando. Las personas, los que creen en Jesús, se separan de los que no creen. Y como siempre hemos dicho, el Señor reconoce solamente dos grupos. Dos grupos. Los que creen. Y los que no creen. Y los que no creen. No hay más. Es verdad. Y me gusta, porque eso que acabas de mencionar, es verdad, César, allí encontramos dos grupos claramente identificados, los que aceptan a Jesús y los que rechazan a Jesús. Y ese es el tema céntrico de esta semana, César. ¿Quiénes son los que van a seguir a Jesús y quiénes son los que no, verdad? ¿Sigue diciendo, César? Sí. La lección de esta semana examina a algunos de los que dieron testimonio a favor de Jesús. En caso, en cada uno de estos incidentes, se revelan algunos aspectos de quién es realmente Jesús. Y juntos crean una visión más profunda de Jesús como Mesías. Amén. Así que con esta introducción vamos a pasar al día domingo 3 de noviembre, César. Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Así es. En la lección, César, pasada en la lección 2, habíamos hablado acerca de Juan, lo que él había dado. Pero no terminaba allí. Ahora comienza, ¿verdad? Y dice, la lección 2 describió cómo el testimonio de Juan, el Bautista, llevó a los primeros discípulos, André y Juan, Pedro, Felipe y Natanael, a Jesús. Cabría esperar que el Bautista desapareciera de la escena tras dar su testimonio, pero reaparece varias veces en el Evangelio de Juan. Sí. La lección de ahí que mencionaba es la lección 4, Néstor. Sí, la lección 4. La lección 4. El apóstol Juan registra ahí en Juan 3.25 al 36 el testimonio de Juan el Bautista, como dice el comentario, reaparece. Y él claramente dice, yo no soy el Cristo, sino que soy un enviado delante de él. Ahora, es interesante, Néstor, porque ahí hay cierto celo entre los discípulos de Juan. Lógicamente, ellos esperaban que su maestro creciera, ¿verdad? Y sin embargo, ellos están preocupados porque el otro maestro que se ha levantado va agarrando más popularidad que él. Correcto. Pero es muy fácil, ¿no? Como humano ceder ante esto. Pero Juan estaba muy consciente de quién era él, cuál era su misión. Y él dijo una vez, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Además, él comparó a esto como una boda. Él dice, bueno, él es el novio. Yo soy el amigo del novio. Yo soy amigo del novio. Si el novio está bien, yo me alegro en él. Si a ti te va bien, yo me debería delegar. O sea, que el gozo del novio es mi gozo. Así es. Igual en nuestra vida cristiana, si la iglesia va creciendo, qué bueno. Ojalá todos creciéramos igual. Si te va bien, igual. No debe haber ese rostro. Ahora, si tú te desempeñas en un ministerio, qué bueno. ¿Verdad? Me alegro para él. Pero Dios también me ha dado a mí. No tenemos por qué entrar en controversia. Sí, porque a veces ha ocurrido, César, y ha habido esos casos de que quizás hay hermanos. Y esto es lamentable porque una persona marida. Y esto es lamentable porque una persona madura espiritualmente, César, debería de reconocer de que si tú tienes el don para ser maestro o director de escuela sabática, que aunque yo lo quisiera tener, entonces porque te eligieron a ti y yo digo no, es que tiene que ser a mí. Entonces hay ese celo, como tú dices. Y eso no es un espíritu de unidad. Es un espíritu de división. Mira lo que escribí yo aquí. La completa humildad y la sumisión anegada de Juan son rasgos característicos del verdadero seguidor de Cristo. En vano, el orgullo y los celos atacaron su ecuanimidad intelectual y emotiva. Imagínate que en vano el enemigo dice, ah, yo lo voy a tener en celo, ¿no? Si ahí no es mi debilidad, dice Juan. Mi debilidad no es el orgullo. Al contrario, cuando una persona es humilde, reconoce, ¿sí o no? Así es, por eso decimos uno debe estar consciente, ¿no? De lo que Dios nos ha dado. Y si no lo tengo, pues ni modo, y que lo tiene, bendito Dios. Ahora, mira qué interesante lo que dice aquí en la última parte de este día, Néstor Domingo. Dice, Dios ama al mundo y envió a su hijo para salvarlo. Dice Juan 3, 16, 17. Así es. Pero quienes rechazan el regalo que se les ofrece, enfrentarán las consecuencias de sus propios pecados. La muerte eterna. Y esto me recuerda a la situación que estudiamos de Nicodemo y de la samaritana, Néstor. Nicodemo es un hombre, según nosotros, consagrado a Dios, ¿verdad? Con todo el conocimiento de la ley. La mujer, una mujer perdida, considerada, ¿verdad? De una reputación. Por las personas ya estaba condenada. Por el mundo. Pero los dos estaban perdidos. Los dos. Los dos estaban perdidos porque no habían reconocido a Cristo. Entonces, no nos salvamos por ser buenos, o no nos perdemos por ser malos. Correcto. Nos perderíamos solamente, dice acá la lección, porque rechazamos el ofrecimiento que el cielo nos dio para salvarlo. Así es. César, ¿y qué ilustración más bonita la que usó aquí? Porque dice, hablando de un regalo. Sí. Y tú sabes, César, que el regalo, si yo te regalo este libro, yo te pregunto, ¿cuándo te costó nada? Porque es un regalo. A mí la gracia es. Sí, la gracia. Pero también está la opción de que tú puedes aceptarlo o no. O rechazarlo. O rechazarlo. No, Néstor, no lo necesito. Ahí déjatelo. No lo quiero. ¿Verdad? Entonces estás rechazando el regalo. Sí. Entonces, la ilustración que hace, hablando del don, porque el don es un regalo, Dios envió a su hijo, dice, como un regalo a la humanidad, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Verdad? Ahora, antes de pasar el día lunes, César, quiero dejar en claro aquí, familia, de que nosotros tenemos que aprender a ser humildes. La humildad es importante en la vida cristiana. A ser humilde y a entender y a comprender la situación por la que podamos estar pasando como líderes, como hermanos. Hay que entender, familia, no tenemos que ser nosotros los saberos todos. ¿Verdad? Ese es el problema a veces cuando tú te la das de que tú todos sabes, ¿no? Aquí estamos para aprender y estamos aprendiendo, ¿verdad? Así es, el único que lo sabe es todo Dios. Así es. Bueno, pasaremos al día lunes 4 de noviembre, César. Una nueva concepción acerca del Mesías. Y nos manda a leer Juan capítulo 1, versículo 32 al 36. Y aquí es donde Juan, ¿verdad? Hablando de Juan, presenta a Jesús otra vez, ¿verdad? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que ustedes ya tienen que estar estudiando estos versículos. Esto es un repaso. Dice la pregunta, César, ¿qué dice Juan el Bautista de Jesús que la gente no esperaba oír acerca del tan anhelado Mesías? Bueno, ya lo hemos dicho en las clases anteriores y vamos a tomar rápido. Ellos esperaban a un Mesías libertador, le dice el comentario, que lo sacara del dominio de Roma. Pero Juan lo presenta como el Cordero de Dios, alguien indefenso. Indefenso. Alguien que estaba por ser sacrificado según el, ¿cómo le llaman? El ritual, ¿no? Que se realizaba en el tiempo, en aquel tiempo. Y entonces Juan quiere quitarle la cabeza a ese general poderoso que esperaban ellos, ¿verdad? Que llegara a derrocar a Roma e instaurarle el verdadero significado de lo que era el Mesías. El propósito por el cual era enviado. Porque Jesús no venía a como, cuando la alimentación, que Jesús se va porque querían porque la mano ahí nomás como rey. Entonces él se va porque esa no es su misión. La misión de Jesús es, ¿qué cosa? Venir a entregar su vida por nosotros. Ahora, ¿qué esperaba la gente? ¿Qué esperaba la gente? Es lo que tú decías, la gente esperaba que Jesús viniese a derrocar ese poder, ese imperio, y sentarse y gobernar. Y dar una, digamos, tener un gobierno diferente. Pero cuando la gente ve eso, como que hubo un chasco. ¿Verdad? Como que hubo una, algo que, ay, me decepcionó, yo no quería eso. Y es lo que te iba a comentar ahorita, porque para nosotros como humanos era mejor, era, como te digo, impactaría más si Jesús hubiera entrado con un ejército grande y aplastaría a Roma. Porque acordaste que era el imperio mundial en ese tiempo. Así es. Entonces hubiera causado un impacto tan grande. Pero Dios trabaja de otra manera, ¿verdad? Tal vez eso ya hubiera pasado la historia y hubiera ocurrido como en cualquier otro imperio. Sin embargo, los planes de Dios abarcan mucho más. Porque no estaba hablando solamente del conflicto de ese lugar, de Palestina, de donde vive en ello. Sino que está hablando. De lo que era global, en el mundo. No solo mundial, estamos hablando del universo completo. Jesús está viendo más para allá, aunque a nosotros no nos parezca eso. Y esto nos lleva a aceptar los planes de Dios en nuestra vida. Que muchas veces no son ni comparados con los que nosotros tenemos. Así es. Pero aceptarlo de buena gana porque el Señor siempre tiene algo mejor para nosotros. Y me llama la atención, César, que Dios ya había anunciado la misión del Mesías. Por lo menos estos hombres que estaban con esa idea de que vendría un rey a derrocar a Roma, ya sabían que en la Escritura decían que iba a venir un cordero que iba a ser llevado al mantanero, porque ellos ya conocían lo que Isaías había profetizado. O sea, no podían estar esperando algo que no estaba escrito en la Escritura. Es que ellos tomaron lo que más les convenía o lo que apoyaba a lo que ellos creían. Ese es otro asunto. Ajá, también. No ahondaron en el estudio de la Biblia para saber por qué estaba escrito eso del Mesías. Me llama la atención porque mira lo que dice aquí. Por eso Juan quiso que su evangelio cambiara la idea que tenían del Mesías para que reconocieran en Jesús el cumplimiento de las mismas profecías acerca del rey que vendría y de su misión. Jesús no venía, ya habíamos hablado, como líder político y militar, sino para ofrecerse como un sacrificio para los pecados del mundo. Ese era su propósito. Solo después de eso y cuando todo eso hubiese terminado, vendría el reino final, que es lo que estamos esperando ahora, ¿verdad? Ahora sí. Mira lo que dice el último párrafo. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, dice el 1 Corintios 1.24. El conocimiento de que Jesús es el Cristo proviene de Dios mediante el poder de convicción que produce el Espíritu, el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Este tema aparece con frecuencia en Juan. La salvación no proviene de la filosofía mundana, de la ciencia o la educación superior. Señor, solo llega de parte de Dios a los corazones que responden con fe y obedecen a Jesús. Amén. Sencillo. No hay nada más que decir ahí. Más claro. Sí. No canta un gallo, así es. Y es importante eso. Mira lo que dice el deseo de toda la gente, página 88. El bautista esperaba con fe, sabiendo que al tiempo señalado por Dios, todo quedaría aclarado. Se le había revelado que el Mesías vendría a pedirle ser bautizado y entonces se daría una señal de su carácter divino. Que es tremendo. Es decir, que hasta Juan, a veces preguntamos, y lo vamos a ver en la siguiente. No, aquí en esta lección de este día dice de que cómo sabía, cómo podía darse cuenta Juan que quién era Jesús. Pero Dios se lo había revelado. Sí. Entonces, Dios no lo agarró como dicen a quemarropa. Ni él tampoco. Este es. No. Él ya estuvo orando en comunión con Dios y dice, cuando venga él y me va a pedir que lo bautice, ese es el Mesías. Pienso en que Dios, Néstor, está pendiente de la persona cuando lo hace con sinceridad, cuando tú eras por obedecer. Porque Juan pidió y era justo, por decirlo así, la petición de él. Y no estaba él tratando de esquivar o de menospreciar a nadie, solo quería estar seguro de eso. Me recuerda también la lección que estudiamos la semana pasada en Atanael. Un hombre que quería experimentar, que había visto a Jesús, que no le parecía, o sea, se había... Por lo que había escuchado. Él había visto el anuncio de Juan. Sí. Y había visto a Jesús. Pero no era... Jesús no aparentaba lo que él esperaba. Pero eso no lo decepcionó. Él se fue a orar y pidió la dirección divina. Y Dios les contestó también. Amén. Y algo que me gusta de Dios, familia, algo que me gusta es que Dios contesta toda oración sincera y con fe. ¿Por qué? Porque Natanael no se fue, digamos así, por ir. No, él se fue porque él quería saber realmente si era el Mesías, si era el hombre que estaba enviando. Y Dios le dio ese privilegio porque es un privilegio. Así es. Es un privilegio. Así que, familia, nosotros tenemos que tener claro de que Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a cumplir una misión. Que esa misión, César, todavía no ha terminado. ¿Verdad? No ha terminado porque Jesús está todavía esperándote. Familia, Jesús está esperando por ti. Está esperando que tú le digas aquí, Señor, que estoy débil, derrotado, acepto la salvación y quiero comenzar una vida en tu nombre. ¿Verdad? O sea, pasaremos al día martes 5 de noviembre, César. Aceptación y rechazo. Y aquí entramos a lo principal de esta lección. Porque hay dos cosas. O lo aceptamos o lo rechazamos. ¿Verdad? Y si no lo querés rechazar, pero tampoco lo querés aceptar, ya lo rechazás. Ya estás en contra, como él dice. Así es. La lección dos, como estudiamos allá, alimentación de los cinco mil en Juan capítulo 6. Pero no estudiamos toda la sección de Juan capítulo 6, así que es lo que vamos a abarcar en este día. Así es. Juan 6, del 51 al 71. ¿Qué dijo Jesús que resultó difícil aceptar para la gente? Fíjate que yo estuve estudiando cuidadosamente estos versículos y llegué a la conclusión que lo que Jesús dijo fue en el versículo 25 al 27. ¿Verdad? Dice Jesús que lo habían seguido a Capernaum con la esperanza de continuar recibiendo alimentos milagrosamente proporcionados. Pero cuando Jesús reprochó a la gente, ¿verdad? Por esto y declaró que más bien le seguían, ¿por qué? Por los panes y los peces. Entonces, como que no les gustó eso. ¿Verdad? Es que ustedes no me andan siguiendo bien por lo que yo ando enseñando. Ustedes andan por lo... Porque les di de comer. ¿Verdad? Entonces, como que eso no les gustó. Y la multitud no ha cambiado hasta el día de hoy. No ha cambiado. Si tú comienzas a arreglar cosas y a prometer, multitudes llegarán. Así es. Pero de nada sirve porque no alcanzarán salvación de esa manera. Y la salvación no podemos obtenerla de esa forma, como tú dices. Bueno, Jesús le comenzó a hablar a ellos que buscarán cómo comer el pan espiritual. A que dejaron los materiales a un lado. Y le dijo que comieran su carne y todas esas cosas. Que él era el pan que descendió del cielo. Sí. Y entonces, como que no le gustó. Y dijeron, esta cosa está fea, es dura esta palabra, mejor nos vamos. Y entonces yo me hago una pregunta. Dice la Biblia ahí que muchos dejaron de seguir a Jesús por lo que le dijo. Y entonces, yo digo, ¿será que la mayoría estaba equivocada? Fíjate, César, que no es que estuvieran equivocados. Lo que pasa es que nosotros no queremos compromiso. Y cuando el Señor le dice, trabajen por la comida, que a vida eterna permanece. Es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar en favor de la obra del crecimiento del Evangelio. Y como que no, eso de andar predicando, como que no me gusta. Como líder, fíjate que Jesús se había sentido como desanimado. Porque él esperaba que ellos abrieran los ojos. Y que reaccionaran y podían responder a ese llamado. Así mismo es. Sí. Pero dice el versículo 66 que de entonces muchos se fueron. Y me llama la atención, César, que el versículo 67, Jesús dijo a los, perdón, dice en el 67. Dijo entonces Jesús a los doce, a sus discípulos. Sí. ¿Querés acaso iros también vosotros? Como que ellos estaban también como que cuando la multitud se va y decían dejar a Jesús, como que hay una duda ahí. Se fueron por esto. ¿Qué hacemos? Pero es que, bueno, es una reacción natural. Sí, claro. Porque si se van, qué sé yo, habían mil y de los mil solo quedamos los doce. Y no se puede pensar, no será que nos estamos equivocados. Pero es interesante lo que dice aquí el comentario. Sí. Dice acá, en el último párrafo. Los discípulos llevaban bastante tiempo viajando con Jesús, viendo sus milagros y escuchando los sermones. Y esta es la clave. Sabían por experiencia que no había nadie como él. Se apoderó de ellos la convicción de que, por insólita que fueran, algunas situaciones, y por mucho que todavía no comprendieran acerca del propósito de su vida. De su venida. De su venida, perdón. Este hombre. Él es el Mesías. O sea, esto, lo que la mayoría diga, eso no me tiene, me tiene sin cuidado. Mi experiencia propia, que al final es lo que me va a salvar, Neto. Así es. Yo siempre le decía a los hermanos, uno debe de tener sus criterios, porque al final estaremos delante del trono, seremos enfrentados a nuestros actos solos. Lo que diga la mayoría, eso no tiene ninguna importancia. Es lo que yo decidí hacer y creer. Y tenemos que estar claros que la mayoría no siempre tiene la razón. Ahora, estos que se fueron en ese momento, algo importante que tú acabas de mencionar, César, es que la experiencia vital con Jesús fue lo que a ellos los mantuvo convencidos de que él era el Mesías. La multitud andaba detrás de Jesús, pero no tenían esa experiencia. Sí. ¿Entiendes? Andaban solo, como Jesús les dijo, solo por los panes y los peces. Y es lo que mantuvo firme a esta gente. Correcto. Es lo que a ellos les tuvo. Cuando ellos ven los milagros y cómo Jesús habla, cómo Jesús les hablaba a las personas, cómo las trataba. Esto lo llenó a ellos de convicción y confianza y de que realmente estaban haciendo bien en seguir a este hombre. Y es algo digno de notar porque esta gente, aunque dice que no entendían todo bien, había cosas que no entendían. Hay cosas que nosotros no tenemos el alcance todavía de comprender aquí en la Tierra, mucho menos en lo que tiene que ver con lo celestial. Pero eso no nos va a quitar a nosotros, como te digo, la experiencia que hemos tenido cada uno. Y esto me recuerda a las diez vírgenes, Néstor, cuando unas le pidieron aceite a la otra. Esa experiencia, esa comunión con Jesús, esa relación con el Espíritu Santo no se puede transmitir. No se puede. Solamente la puede cultivar uno mismo. Y por eso me llama la atención cuando el apóstol Pablo dice allá en Filipenses 4, 19, mi Dios pues, ¿verdad? O sea, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. O sea, mi Dios, no dijo nuestro Dios, porque yo no sé cómo estás con tu relación con él. O sea, él hablando de su relación con Dios. El Dios que yo conozco tiene todo para suplir lo que necesitamos. Es correcto. Mi Dios. Entonces es algo importante, familia, porque nosotros tenemos que tratar individualmente la relación que tenemos. Porque tú eres, digamos, un hombre de Dios, César, no quiere decir que tu esposa va a salvarse, no quiere decir que tus hijos van a salvarse. Ellos tienen que experimentar su relación también con Jesús, así como tú la has experimentado. Así es lo que hemos dicho y lo decía también el párrafo anterior, ni la ciencia ni nada de este mundo. Ni la filosofía, no lo puede salvar, solamente está en Jesús. En Jesús. Y ese encuentro personal que debemos tener con nosotros. En tener esa relación maravillosa. Me gustan las palabras que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, ¿y vosotros se van a alguien? Y entonces dijo, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿Para dónde cogemos si no hay más? ¿No? Porque las religiones que habían tampoco eran. Ahora, Néstor, y esto es una cosa. Yo siempre he dicho, este, si tú conoces la verdad, bueno, y me disculpan los hermanos, ¿verdad? Que pueden opinar diferente a mí. Pero si yo conozco la verdad en iglesia, no me puedo ir a otra, ¿verdad? Porque al final, aquella, aunque aparentemente siga sirviendo a Dios, estoy perdido. Por eso Jesús llama, en la Biblia, Dios llama a las personas en Apocalipsis 8, 8, a salir de esas congregaciones. Porque no están de acuerdo con eso. Porque al estar yo ahí, soy cómplice de los pecados que se están cometiendo. Y son personas fieles que están haciendo, según ellos, lo correcto ante Dios. Bueno, sí, en su mundo son fieles. Sí. Pero si ya la verdad te llegó y no te saliste, ya no sos inocente. Ya no sos inocente, correcto. Entonces, estos discípulos se pusieron a pensar, Señor, pero ¿a dónde iremos? No hay nadie más aquí que hable como tú, que enseñe como tú. Y que, no, como ya habían experimentado, pudieran obtener salvación de otra manera. Ya estaban ellos claros de que solo en Jesús había, César, salvación y vida eterna. Por eso la pregunta, ¿a quién iremos? ¿Acaso vendrá otro? ¿O hay otro? No hay nadie otro como tú, Señor, solamente tú. Si yo me voy de aquí, ¿para dónde voy? Sí, no vas a ningún lado. No podés. César, lo principal en esto, familia, en este día, es que Jesús nos dice, Jesús, Jesús, no sigan comiendo comida chatarra, porque la comida chatarra nos enferma. Dice el versículo 53 al 56 de San Juan 6, César, Jesús les dijo, de cierto y de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué razón? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Amén. ¿Y cómo podemos nosotros tener esa experiencia? Pasar tiempo con él, ¿verdad? Así es. Eso es importante. Bueno, pasamos al día de miércoles 6 de noviembre. El testimonio del Padre. Y aquí me gusta porque ahora este día César se centra en el testimonio del que envió a Jesús. Ya no se siente que el testimonio de Juan, ni de los samaritanos, ni de la multitud. Ahora es el Padre. ¿Cuál es el testimonio que da el Padre acerca de Jesús? ¿Verdad? El Evangelio de Juan comienza hablando de la palabra Logos como de alguien que está con Dios el Padre en Juan 1.1. Cuando el Verbo se hizo carne, el Espíritu dio testimonio de Jesús al descender sobre él en ocasión de su bautismo. En Juan 1.32 al 34. Pero el Padre César también da testimonio de Jesús, de su ministerio terrenal. Y aquí nos manda a leer San Juan 5.36 al 38. ¿Qué dice Jesús acerca del Padre? Bueno, Jesús dice que las mismas obras que Él hace, están testimonio de Él. O sea, Jesús vincula al Padre con las obras que Él hace. Porque Él dice, yo no hago nada a menos que mi Padre me lo diga. Así es. Por otra parte, nos manda a leer ahí Mateo, también Marco y Lucas, donde Jesús está en el bautismo en Mateo 3. 3.17. 3.17, perdón. Y Jesús, y el Padre dijo, este es mi hijo amado en quien tengo tu complacencia. Luego en el monte de la transfiguración. Mateo 17.5. Así es, dice. Este es mi hijo amado. A Él. A Él lo oí. Es correcto. Y, Néstor, en Juan 12.28, cuando los griegos llegan a preguntar acerca de, quieren ver a Jesús. Ahí en el versículo 20 en adelante, quieren ver a Jesús. Y entonces, el Señor se presenta. Hay un capítulo en el deseo de toda la gente que se llama en el acto exterior. Así que el Señor estaba adentro, pero como los griegos no pueden entrar porque ahí entraba el sol judío, el Señor salió al acto exterior y los atendió. Y, bueno, mientras estaba platicando con Él, cuando dice el relato ese, aparece como una nube, hay una luz que ilumina a Jesús. Y luego el Padre otra vez habla. Habla. Y uno dice, bueno, un trueno. Otro dice, un ángel le habló. Pero ellos, dice, el hermano Juan, los griegos que querían entender a Jesús, ellos entendieron el mensaje. Y entonces, el versículo 28, el Señor le dice, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces viene una voz del cielo, le dice, lo he glorificado. Y lo glorificaré otra vez. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Jesús estaba anunciando su muerte, era ahí, ¿verdad? Así es. Qué interesante. Es interesante, Néstor, que el Padre habló, pero solo lo escucharon los que estaban interesados en escuchar. O sea, que no lo escuchó todo, lo que estaban ahí. Y si lo escucharon, no lo entendieron, porque unos pensaron que era un trueno. Pero si usted quiere escuchar la voz de Dios, la va a escuchar. Amén. Dios se va a manifestar y va a permitir que usted la escuche. Pero si usted solo llega por llegar, no va a encontrar más que un ruido. Cuando estudiamos la Biblia superficialmente, no vamos a entender a Dios. Pero cuando lo hacemos con una búsqueda, digamos, así como cuando Jesús llegó donde la mujer con sed, ¿verdad? Así tenemos que llegar a la Biblia nosotros con sed, de querer, ¿verdad? Jesús dijo en San Juan 7, 7, 37 y 38, todo el que tenga sed, venga a mí, yo le voy a dar de beber. O sea, Jesús no está, César, restringiendo, ni tampoco está haciendo exclusividad a alguno. Dice, el que tenga sed, venga a mí, ¿verdad? Así es. Todo el que tenga sed de la verdad va a ir y Jesús le va a mostrar. Dice el comentario que, César, en el bautismo de Jesús, el Padre y el Espíritu se unieron al Hijo para destacar esta importante ocasión, el comienzo del ministerio de Jesús. El Padre afirma que Jesús es su Hijo amado, en quien se complace. Pero en otro momento crucial del ministerio de Cristo, el Padre vuelve a hablar, esta vez según consta en el Evangelio de Juan. Las cosas estaban llegando a un punto culminante en los últimos días de ese ministerio. Los líderes religiosos, incapaces de detenerlo, querían verlo muerto. Ahora, más que nunca, las multitudes estaban muy entusiasmadas por él. Sobre todo porque cada vez más gente lo seguía al oír el testimonio de quienes lo vieron resucitar a Lázaro. Incluso los griegos que estaban allí para la fiesta, que querían ver a Jesús, de lo que tú estabas comentando. Ahora, ya la popularidad de Jesús, César, se ha hecho grande. Pero ahora menciona que hay gente que lo estaba siguiendo realmente porque creyeron en él. Así es. Una gente, como hemos dicho, lo seguía porque creía en él y otra gente lo seguía porque lo querían destruir. Sí, lo querían matar. Lo rechazaban. Entonces, estamos siempre en el mismo asunto, los dos grupos. Entre más Dios se manifieste, la polarización va a ser más grande. Y eso también está profetizado para este tiempo. Así es. Todo aquel que quiera vivir píamente, dice, padecerá persecución. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no nos asustemos cuando queremos nosotros acercarnos a Dios y tengamos una vida, César, donde un estilo de vida, donde estemos empeñados en agradar a Dios y nos pasen cosas que nosotros no vamos a imaginar y vamos a decir, ¿pero por qué a mí? No, no, no digamos esa pregunta. Ya sabemos que todo aquel que quiere vivir píamente. Padecerá persecución y siempre la persecución viene por nuestros hermanos. No viene por el extranjero. Dentro, correcto. Viene de adentro. Así que, para terminar aquí, César, me gusta esta parte donde dice, la cruz es la culminación de su ministerio terrenal. Su muerte en nuestro favor pagó, ¿qué cosa? La deuda completa por nuestros pecados. Gracias a Él, por la fe, ya no tenemos que afrontar esa deuda. ¡Qué maravilloso! No es una buena noticia, César. Ya quisiera que alguien me llegara a pagar todo lo que veo. No es buena noticia, familia. Escribe ahí en el comentario de YouTube. Esa es una buena noticia. Cristo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Por eso es nuestro garante. ¡Qué maravilloso, César! Como tú decías, estás endeudado hasta el cuello. Y que de repente te llamo el banco y te diga, mire, venga a firmar una hojita porque aquí no debe nada. Está cancelado. Está cancelado. ¿Verdad? Descanso, ¿verdad? Sí. Así debería ser nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual y nuestra nueva vida, saber de que este hombre que nos ama, César, Cristo nos ama si somos obedientes o no. Él nos ama, su amor nos cambia. Sí. Pero Él vino a esta tierra, familia, a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarnos. Aceptarnos. Pasaremos al día jueves 7 de noviembre el testimonio de la multitud. Ahora, esta multitud, César, no es la multitud que se fue. No. Fíjate que es interesante, y te voy a comentar esto, porque dice Juan capítulo 7, en el último día... De la fiesta. De la fiesta. Era una fiesta religiosa, Néstor, de los judíos. Es un bonito todo este ritual porque el sacerdote tomaba unos cántaros de agua y hacían un montón de cosas ahí. Pero lo que quiero recalcar acá, Néstor, es que la multitud no era una multitud de personas que no conocían a Dios. Eran personas religiosas. Estaban en esa fiesta, ¿verdad? Pero aún ahí Jesús le dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál es el asunto? Una multitud puede ver la situación... ¿Cómo te digo? La liturgia puede estar sedando, pero no puede ser más que un simple rito, ¿verdad? Porque Jesús no está ahí. Entonces, nosotros podemos ser muy religiosos, pero sin Cristo estamos igualmente perdidos. Eso dice, si alguno de ustedes, que se supone que deberían estar salvos ya, si alguno de ustedes quiere, venga a mí y beba. Yo les voy a dar la verdadera salvación. Amén. Y qué tremendo cómo Jesús aprovecha la ocasión, o el momento, porque dice que Él se paró, se puso en pie y dijo, ¿verdad? Ahí, me gusta cómo lo dice, dice, y alzó la voz. Imagínate que tuvo que hablar fuerte, ¿verdad? Y me imagino que Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, César, la condición para aceptar esa salvación, el que cree en mí, como dice la Escritura, y me gusta porque Jesús te manda, ¿a dónde? A la Escritura. Siempre la Escritura, sí. A la Escritura. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen, es lo que tú dices. Todos estaban allí, pero algunos iban a recibir ese Espíritu Santo. No eran todos, solamente los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto me recuerda a Apocalipsis 22, 17, donde dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed, venga. El que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Amén. Ahora, yo no puedo saber si tú tienes sed. El quien sabe que tienes sed, soy yo. O sea, yo no puedo hablar por ti, ni tú puedas hablar por mí. El que cada quien busque el agua. Así decimos nosotros, ¿verdad? El que tiene sed busque el agua. Así es. El que tiene sed busque el agua. Ahora, y tenemos que entender, César, que volvemos a lo mismo, esto es algo individual. Como tú dices, yo no puedo tomar agua por ti. No puedo. Así es. ¿Entiendes? Entonces, tal vez te puedo preguntar, César, ¿tienes sed? ¿Verdad? Sí, hay que ir a beber del agua. ¿Verdad? Ok. Y la multitud, dice ahí el comentario, en Juan capítulo 7, versículo 37 hasta el 53, en el versículo 40, dice la gente, verdaderamente, este es profeta. El versículo 41 dice, este es el Cristo. Y el versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La misma multitud está dando testimonio de que Jesús es alguien especial. Así es. Dice en el versículo 44, bueno, en el 43 hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y volvemos a lo mismo. Los dos grupos, los que están aceptando y los que están rechazando. Fíjate que aquí, en estos dos grupos, hay gente que, como tú decías, que se lo sabe todo. En el versículo 49, dice alguien, ahí, como alguien está hablando de que ese era el Mesías, pero que venía de Galilea, no les cuadraba en su mente. Y entonces dice el versículo 49, más esta gente, dice uno fariseo, no sabe de la ley. Maldita es. Maldita es, dice. Esta gente no sabe nada de lo que están hablando. ¿Quién no ha visto que Jesús venía, el Mesías venía de Galilea? Pero hay una cita en Isaías capítulo 9, versículo 1, y dice que en Galilea iba a brillar la luz. Iba a brillar la luz. Ellos que se sabían toda la Biblia, se les escapó este asuntito. Sí, es lo que te digo, que como tú decías, incluso lo que tú mencionabas era que ellos solo agarraban lo que les interesaba. ¿Verdad? Y me gusta aquí, César, porque mira lo que dice aquí en el versículo 50, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron, ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Es interesante porque ellos están hablando de que ellos son los que se la saben todas. Sí. Y Nicodemo le dice, pero ustedes que están hablando de ley, se quieren tirar la tranca como decimos nosotros, porque están violando la ley ellos mismos. Así es. ¿Cómo vamos a juzgar a alguien sin pruebas? Sin pruebas. No se puede. Y fíjate que eso fue lo que ellos hicieron cuando llevaron a un depilato a Jesús. Porque, y ustedes castigan primero a los hombres antes de ser juzgados. ¿Verdad? Y mira que, este, el versículo 48 dice en ellos, ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Inmediatamente sale Nicodemo como que diciendo yo. Yo. Sí, y aquí lo dice. Dice, incluso, incluso los oficiales que lo arrestaron quedaron perplejos ante él y su elocuencia. Los fariseos respondieron a los oficiales con una pregunta. ¿Ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? De verdad, el versículo 48 esta pregunta de los fariseos dio a Juan la oportunidad de convocar nuevamente al testigo Nicodemo quien tras su encuentro con Jesús procuraba protegerlo de las maquinaciones de sus pares. juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho. Ahora dice aquí la pregunta ¿Aceptó Nicodemo a Jesús como el Mesías? Aunque su intervención en favor de Jesús ante el senedrín no es suficiente para afirmarlo, está la acción sumada a lo que hizo después de la muerte de Jesús cuando reclamó el cuerpo, ¿verdad? Dice, es evidencia sólida de que llegó a creer en él y así la respuesta a la pregunta de los fariseos en Juan 7.48 fue sí, uno de los fariseos creyó en él, ¿verdad? Qué maravilloso eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender familia que aunque nosotros podamos estar en una denominación ¿verdad? ya X y tengamos conocimiento pero cuando la verdad llega tenemos que tener como dicen conciencia si la tomamos o la dejamos porque hay muchas personas, César, que como tú decías se les ha mostrado la verdad pero solo la han esquivado solo la han dejado de un lado no la aceptan tendrán sus razones ¿entendemos? Yo creo que cada persona sincera a Dios es tan fiel que le ha de mostrar ¿verdad? lo que necesita saber así es ahora si recibe mal luz o no depende de cómo la persona la reciba y la administra también ahora la luz puede o suavizarte el corazón o endurecértelo y ese es el peligro esta gente miraba hacer tantos milagros a Jesús y a ellos no les interesaba no les interesaba al que sanaban lo que les interesaba era mantenerse en el poder y evitar a toda costa que Jesús le quitara eso es verdad y entonces aunque no estamos tomando una actitud agresiva hacia Jesús al mantenernos así como indiferente estamos en contra también de Jesús y estamos haciendo el contrapeso que valga la redundancia a la hora del Señor y lo más importante en todo esto familia que tenemos que dejar claro en nuestra mente ahora es la salvación que Jesús vino a ofrecer eso es lo más importante ¿qué vale más? ¿mi trabajo o mi salvación? ¿mi familia o mi salvación? ¿la sociedad la comunidad donde viva? ¿qué más importante? porque César si tú aceptas la salvación algo maravilloso que es la salvación es que si tú la aceptas tú te comprometes en llevar esa salvación a tu familia a tu comunidad a tus amigos a todo el mundo por eso Jesús dijo algo interesante el que quiera conservar la vida la va a perder el que la pierda la va a salvar o sea a veces no aceptamos a Jesús por mi pareja por mis hijos por lo que dirán pero a la vez si aceptamos a Jesús Dios promete que también la familia y los demás van a alcanzar bendición sí porque un texto que me gusta y es una promesa se encuentra en Hechos 16.31 cuando aquel oficial que se iba a matar y Pablo le dijo no, no, no te mates aquí estamos y la pregunta del hombre fue señores ¿qué debo hacer para ser salvo? y Pablo y Silas le dijeron cree en el Señor Jesús y tú serás salvo toda tu casa tú y tu casa serán salvos es una promesa porque muchas personas han aceptado a Cristo y tal vez la esposa no el esposo no y continuamente han aceptado se han añadido y cuando miras tienes una familia cristiana porque al final yo puedo hacer el que inicie ahí la chispa puede ser salud salud en la familia que de otra manera no la aceptarían es verdad y no hay lugar más difícil de predicar que en el hogar porque son los que te conoces son los que más te conocen saben si sos sincero o no así es así que familia aprovechemos la salvación que Jesús nos ofrece día viernes 8 de noviembre César las citas desde el deseo de toda la gente en la página 500 perdón 353 y 364 ¿qué dice ahí César? dice hablando de cuando Jesús le dijo a los discípulos si querían volver los maestros de Israel eran esclavos del formalismo estaban los fariseos y también los saduceos en contina contienda dejar a Jesús o sea volverse otra vez y dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonia y entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria gloria los discípulos habían encontrado paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo en toda su vida anterior ¿cómo podrían volver aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías ahora había venido y no podían apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscaban su vida y que los habían perseguido por haberse hecho discípulos de él dice la siguiente cita ¿a quién iremos? no podían dejar la enseñanza de Cristo sus lecciones de amor y misericordia por las tinieblas de la incredulidad la iniquidad del mundo mientras que abandonaban al Salvador muchos de los que habían presenciado sus obras admirables Pedro expresó la fe de los discípulos tú eres el Cristo el mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor verse privados de un Salvador que era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso es como cuando uno dice bueno seguir a Cristo es difícil mejor me regreso donde estaba porque apenas conocí a Jesús se me multiplicaron los problemas y yo me pregunto y será que cuando te vayas de acá el mundo te va a recibir mejor que lo que te pueda Cristo o ya no vas a tener problemas vas a tener problemas pero van a ser ahora difíciles de resolverlo porque una de las cosas que tenemos que entender es que si estás sin Cristo vas a tener problemas y si estás con Cristo vas a tener problemas pero cuál es la diferencia sin Cristo ese problema te puede llevar cesar hasta quitarte la vida y con Cristo ese problema se va a resolver porque Cristo ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo recuerde que es el brazo unipotente no es cualquier brazo si no es cualquier brazo ahora si tenemos problemas tenemos a quien contárselo y Él hará algo en favor de nosotros Él no nos va a dejar me gusta porque el libro de Jeremías capítulo 33 y el versículo 3 dice clama a mí yo te responderé o sea Él se ofrece Él dice clama a mí y yo te voy a responder es una promesa platiquemos en otras palabras si platiquemos César me gusta la parte de aquí quiero terminar con esta parte donde dice preguntas para dialogar mira que interesante dice qué verdad más importante podemos o se puede haber perdón qué verdad más importante puede haber que el hecho de que Jesucristo haya muerto por nuestros pecados o sea qué verdad más importante que esa verdad sin embargo cómo hemos llegado a conocer esta verdad crucial por la ciencia ley natural la teología natural la lógica la razón ciertamente estas cosas podrían de hecho llevarnos a creer en un Dios creador una primera causa un motor inmóvil lo que sea ninguna de estas disciplinas ya sea solas o incluso juntas podrían enseñarnos la verdad más importante que necesitamos saber Cristo murió por nuestros pecados que debería enseñarnos este hecho que todas estas disciplinas incluso en principio no podrían llevarnos a lo único que realmente necesitamos saber sobre lo crucial que es hacer de la Biblia nuestra autoridad final y última en cuestiones de fe que maravilloso verdad por eso Jesús dice ¿cómo lees? ¿cómo lees? ¿qué dice la Biblia? ¿qué entiendes de la Biblia? nadie puede estar encima Néstor de la Biblia hay personas que afirman que Dios le ha revelado cosas y a primera mano están en contra de la Biblia inmediatamente y eso muchas personas dicen pero si el Espíritu es mayor ¿por qué la inspiró? el Espíritu nunca se va a contradecir con lo que ella escribió porque Jesús así lo dijo y si Jesús que la sabe toda que es el Rey del Cielo que es la Majestad se apegó a la Biblia ¿cuánto más nosotros? nosotros no lo vamos a hacer y me gusta porque nosotros mismos en el versículo 38 el que cree en mí como dice la Escritura el que cree en mí como dice la Escritura no como lo digo oye como dice la Escritura no dice la Escritura y dice escudriñá la Escritura porque en ella tenéis la vida eterna os parece entonces Jesús no nos está mandando a otro lugar que no sea la Biblia la Escritura familia esta palabra tenemos que tenerla siempre me gusta porque Dios cuando tomó a Josué le dijo toma ese libro no te apartes de él ni de día ni de noche tenlo medita medita en él todo el día si eso es importante familia así que bueno hemos llegado al final de esta lección que hermosa lección esta verdad César buenísimo yo no sé si ustedes se gozaron esta lección pero esta lección está muy maravillosa la verdad que cada día se pone más hasta escalofrío verdad porque es que la salvación es algo maravilloso es una buena noticia verdad César así es la próxima semana la próxima lección la lección número 7 bienaventurados los que creen se lo dijo Jesús y vamos a ver un sinnúmero ahora de testigos que siguen dando perdón la testimonio acerca de Jesús ahí tenemos por lo menos dos en la introducción Néstor vamos a hablar del testimonio de Abraham el testimonio de María el testimonio de Pilato que hablan también acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesús lección 7 para el 16 de noviembre oyeron familia vamos ya pasando a la mitad verdad de este trimestre y ha sido muy bueno muy provechoso estudien este folleto familia estudienlo porque cuando ustedes estudian este folleto estudian la Biblia y vamos a aprender mucho Dios quiere prepararnos para que cuando Él venga nos encontremos listos y podamos ser de ese pueblo que dirá este es nuestro Dios Él nos salvará verdad le hemos esperado eso es lo que necesitamos y preparemos también a nuestros amigos nuestra familia no nos quedemos con el mensaje nosotros y pues si nos podemos hablar por lo menos compartamos el material que recibimos para que así es llegue también a ellos en todas las redes sociales usted comparta este material en whatsapp en facebook en compártalo familia usted no sabe de esa persona cómo puede estar cuando recibe algo César puede estar en un momento difícil verdad y puede este mensaje puede cambiarle su perspectiva su situación por lo que está pasando así es una simple palabra puede cambiar el curso de la vida de esa persona así que por eso el Señor dice que tengamos cuidado con lo que decimos verdad porque esto tiene cada palabra tiene un efecto un efecto para vida o para muerte así es bueno vamos a orar César te invito para que nos guíes en oración que oremos nuestro Dios y Padre muchas gracias porque has proveído Señor suficiente evidencia para creer que tú eres el Mesías para que tú eres Dios el Creador del Cielo que murió por nosotros y que también ahora intercede para que podernos llevar al Cielo oramos Señor para que tu Espíritu Santo nos mantenga firme en la fe Señor para que no importa las circunstancias podamos decir como el apóstol Pedro ¿a quién iremos Señor? si solo usted tiene palabra de vida oramos por cada uno de nosotros y también nuestros hermanos que nos escuchan Padre bendícelos permite que su fe se afiance Señor y que podamos ser nosotros mismos testigos por experiencia propia Señor del poder de la gracia y la misericordia que hay en ti podamos comunicar a otros Señor y el Evangelio se expanda rápidamente para que así podamos verte venir en gloria muchas gracias Padre nos confiamos en tus manos pedimos tu bendición cuidado y protección en esta semana en el nombre de Jesús Amén así familia ha sido un gusto estar con ustedes en este repaso Escuela Sabática compartan este material oren por nosotros oren por este ministerio suscríbanse al canal hagan sus comentarios ahí en el chat de YouTube y que Dios nos bendiga ¿verdad César? Amén ¡Gracias!